hoy vamos a ver a Mr. Kraven ajá, ajá, cabe mencionar que está bien guapo, ajá y, y es un fashionista va a donde mismo a comprar sus accesorios que Scorpion ajá, claro que sí admírenlo por un segundo, oh, antes que nada miau, miau soy una gatita ajá está muy pero muy muy bien, tiene tres tres accesorios, bueno, en realidad son cuatro accesorios, pero bueno, vamos a empezar con el primer accesorio que está aquí tiene un cuchillo estilo Drax de Guardians of the Galaxy tiene un collar si lo puede apreciar, ahí está el collar esta cosa, el chaleco se le quita miren nomás, miren nomás papazote, ajá y este tiene un, este, como se llama, lanza una lanza, pero lo malo es de que este, el palo, le vino muy aguado, hubiera estado mejor que el palo estuviera más duro, porque a cuenta así pues está bien aguado, no hace nada ni cosquillas pero bueno, si fuera duro, pues mata gente pero como quiera pica anyways, la articulación que tiene este homeboy, pues está un poco su cabeza está un poquito limitada por el cuello, me imagino no, no sé por qué está limitada pero está un poquito limitada puede mover su cabeza hacia los lados hacia arriba y hacia abajo, nada más tantito, si vieron es todo sus brazos los gira 360 tiene articulación en su bice sube su brazo hasta allá arriba ajá tiene articulación en su en su codo hacia arriba hacia abajo frente atrás y 360 en la muñeca tiene articulación en su torso las mueve las maneja como como la Titanic pero no tiene articulación en su cintura no tiene articulación en su torso en su muslo ni en su chamorro pero tiene ball joint ahí por sus balls tiene dos puntos de articulación en la rodilla 360 en el pie y arriba y bueno arriba y hacia abajo y es todo es toda la articulación que tiene es toda la articulación que necesita porque mientras que las menea así pues para qué más quieres más otra cosa que me hubiera gustado que le pusieran es una cosa para guardar su su cuchillo yo sé que se lo puedes quitar y se lo puedes poner por su dick y a él le queda bien pero me hubiera gustado algo así como un holster para ponérselo pero anyways está bien guapo no puedo estar enojado con él nada más véanlo se parece a George Michael let's go outside pero anyways amigos si lo pueden conseguir cómprenlo porque este vale la pena ok gracias por ver el video y hasta la próxima gracias